¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimati Aliancia 3 En el día que vamos a hablar de esta misión en solitario, magia, oscura, ¿cómo hacerla en 3 estrellas compañeros? Me he roto la cabeza, bueno, daño con poderes, lo vais a hacer de 2 veces, ¿vale? No lo vamos a hacer de 1 ni de broma, ¿vale? En 1 posaremos estas 2, que estas 2 son las más fáciles, ¿vale? Estas 2 no vamos a hablar de ello Y la que sí que nos rompe un poco la cabeza es la misión en 3 estrellas completa en 3 minutos con 20 o menos Os lo juro que he hecho 17 intentos a 3 minutos con 22 hasta conseguirlo 3 minutos 20, ¿vale? Para ello os voy a enseñar cómo llevo a Doctor Extraño, que francamente no es muy importante, pero bueno, para que os hagáis una pequeña idea, ¿vale? Especial, 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 punto, sin más, ¿vale? Esto os vale para las 2 veces, para la que hagáis primero para conseguirla, hacer la misión normal y la con poderes Y luego os vale para la otra, ¿vale? Aunque la otra, que es lo más complicado, que es lo de hacerlo en menos de 3,20 minutos Sinceramente, primero, paciencia, os voy a enseñar cuando lo conseguís, ¿vale? Pero primero, paciencia Es una misión donde, donde... ¡Suscríbete! 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 ya podréis directamente pegarle a su salud vale aunque tenga la última barra de resistencia daros cuenta de que le podéis pegar por cierto se me acaba de buggear el vídeo compañeros no sé qué le pasa a youtube no sé qué le pasa a mi ordenador últimamente que me da un montón de fallos o sea espero que por lo menos os haya valido la información para algo ponerme en los comentarios si queréis que lo siga haciendo así o que haga de otra manera porque ya sinceramente no sé ni cómo hacerlo compañeros no lo sé no lo sé porque lo tengo todo configurado como siempre pero de buenas a primeras no quiere funcionar pero bueno espero de verdad que os haya gustado si es así no de sentarte de arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo que tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que abrir este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agamotos dice agur perur